Laura Bosso es sin lugar a dudas una de las presentadoras más controversiales de todos los tiempos pues se caracteriza por ser una mujer extrovertida que dice lo que piensa sin temor alguno y que en algunas ocasiones ha llegado a la agresión verbal para supuestamente hacer justicia. En esta ocasión, según la columna de Alex Caffey para El Heraldo, Laura Bosso regresaría a la televisión a través de Unicable. Me espanté. Sí, me espanté al ver en Unicable anuncios que avisan el regreso de Laura Bosso. Sin embargo, no es un regreso a la televisión como tal, pues se trata de de la retransmisión de los programas que la catapultaron a la fama definitiva y así lo contó Alex Caffey. ¡Qué asco! Pensé, pero que no cunda el pánico, pues ya investigué y son repeticiones. Aquel canal de televisión restringida transmitirá programas viejos para saber si el público sigue o no consumiendo esa clase de basura. Asimismo, el periodista aseguró que la audiencia que tenga las retransmisiones será un factor determinante para que Televisa se anime o no a poner Laura en América en la televisión abierta el próximo 2019. De la mucha o poca audiencia que dichas repeticiones consigan dependerá que Televisa ponga en pantalla abierta las estrellas Canal 2 en marzo próximo a Larva de América. Así que de usted depende el retorno o no de tan deplorable programa de televisión. Desde hace varios meses comenzó a circular el rumor de un posible regreso de Laura Bosso a la televisión mexicana, sin embargo, hasta este momento ninguna televisora ni la propia conductora han emitido algún comunicado oficial. Incluso se dijo que Rocío Sánchez Azuara, la conductora que fue su competencia directa por muchos años también estaba buscando una oportunidad en Televisa o TV Azteca, para impedir que Laura Bosso se posicione como la número uno en talk shows. Todo esto se trata de un rumor y aún se espera la confirmación por parte de alguno de los involucrados, o que desmientan dicha información. Laura Bosso sufrió este 2018 la separación de quien fuera su pareja por más de 17 años, Cristian Suárez, y ahora enfrenta una demanda por parte del sujeto, quien le reclama su pago por los servicios que le ofreció como su mano derecha durante todo este tiempo juntos. ¿Qué te parece, con información de Alex Caffey, el Heraldo y el NN anímate a comentar? Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.